¿Y por qué no creer en los milagros? Un saludo a todos, yo soy Fana Odrick, esto es La Opinión Que No Pediste, y en el video de hoy vamos a hablar acerca del triunfo de Alianza Lima a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la plaza más alta de la Liga 1, el equipo de Mauricio Larriera se impuso con dos goles de Hernán Barcos ante Binacional. Un resultado que nos mantiene con vida en la lucha por el clausura, siendo conscientes de que no dependemos de nosotros mismos, pero es un gran resultado y probablemente el mejor partido de la era larriera. Comenzando el mes de octubre y estrenando La Blanquimorada, la pregunta sería ¿por qué no creer en los milagros? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Ey! Antes de comenzar quería invitarte a que te unas a La Comunidad de la Mufa, un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las de Cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la Comunidad de la Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Y así mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Más allá del resultado de la Alianza, creo que es innegable que estamos ante el cierre de campeonato más emocionante de los últimos años. Completamente impredecible lo que ha venido pasando en las últimas fechas, con Cristal prácticamente ganador del clausura, luego pasó a ser una oportunidad para Alianza, ahora la primera opción la tiene la U, en su momento estuvo puntero Melgar, y uno ve la tabla de posiciones y está todo muy apretado a falta de tan solo dos fechas. Es innegable que la U tiene la primera opción y realmente está tan solo un empate en Cusco de prácticamente asegurar el campeonato clausura y en consecuencia su participación en la final contra Alianza. Pero el resultado que hoy ha conseguido el equipo de la Riera jugando en Juliaca, estrenando la camiseta morada, creo renueva la ilusión del hincha de Alianza. La renueva porque, tras empatar 0-0 con Melgar, nos quedó ese mal sabor de, oye, en Matute no le hemos podido ganar ni a Cristal, ni a la U, y tampoco a Melgar. Dicho sea de paso, hoy me duele más haber empatado con Melgar, porque significaría que, ahora mismo, tendríamos la primera opción para ganar el clausura. Y yo había mencionado que, para mí, la Alianza de la Riera no mejoraba a la Alianza de Salas, sobre todo a la Alianza que ganó en la apertura. Pero la mejor versión del equipo de la Riera no la vi en Matute, no la vi en Lima, tampoco en Trujillo. La mejor versión de la Alianza de la Riera la vi jugando en la altura. Contra Cusco, y hoy contra Binacional, innegablemente hemos visto el mejor planteamiento de la Riera. Me parece, tengo la impresión, de que prepara más los partidos, con más detalle, en la altura, porque sabe que tiene las de perder, porque sabe que son partidos que se tienen que cuidar más. Y por lo mismo, siento que hoy Alianza presentó una estrategia que funcionó de comienzo a fin. Soy consciente que Binacional no es el mejor equipo. Soy consciente de que pelean el descenso. Pero también, hay que tener en cuenta que hemos jugado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la plaza más alta de toda la liga peruana. Un detalle es que a Binacional nunca la habíamos ganado en Juliaca, y tampoco ganábamos en Puno desde los años 70. En la televisión tiraron el dato que la última vez había sido al Alfonso Ugarte, con goles del Cholo Sotil y de Freddy Ravell. O sea, imagínense la gran cantidad de años que hay en el medio. Por supuesto que hubo mucho tiempo donde no había ningún equipo de Puno, pero lo menciono para que se haga dimensión de lo que significa para Alianza ganar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. 3.800 para ser exacto. Hoy sí puedo decir, veo la mano de la Riera. Pasemos a revisar la alineación, donde sale Angelo Campos en el arco. El Mono hoy tuvo por ahí algunas salidas en falso, lo quiero mencionar, porque así como el elogio, hoy creo que en algunas salidas se equivocó, casó Mariposas. En la saga central sale Jordi Vilches y Pablo Míguez. Sentaron a Zambrano de último momento, nadie tenía a Zambrano en el banco de suplentes, sobre todo después de recibir su convocatoria a la selección. La explicación que da la Riera es que estaba pasando por un cuadro viral, a lo que yo entiendo es un resfriado. Igual lo hicieron estar en el banco de suplentes y va a ingresar sobre el final del partido. Los laterales no cambian, está Gino Peruzzi, que nos ha servido bastante en la altura, a pesar de ser extranjero, cumple, lo hizo en Ayacucho, lo hizo también en Cusco. Y por el otro sector está Richie Lagos, que hoy lo vi tirar un centro de mierda, pero no me quiero quedar con eso, porque más allá del mal centro que puede haber tirado Lagos cuando Barcos le estaba pidiendo la pelota en el corazón del área, hay que reconocer que Richie hizo mucho desgaste en el partido de hoy. Hubo mucho empeño de las bandas de Alianza Lima, de los laterales y también de los carrileros que vamos a pasar a mencionar ahora. Pero, sin dudas, el punto más fuerte del equipo fue el mediocampo. Bayón, Castillo y Concha se fajaron por la defensa y por el ataque. Voy a destacar a estos tres porque para mí son el punto más fuerte de Alianza y el eje de la Riera esta noche en Juliaca. Los extremos ya los mencioné, estaba Franco Sanhelato, ya convocado a la selección, y Aldair Rodríguez, nuestro jugador de altura. En la delantera, Hernán, el pirata Barcos. Faltan adjetivos para describir lo que es el paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. Y a estas alturas, innegablemente, el jugador extranjero más importante en la historia de Alianza. Ya podemos decir que lo es. Y tiene la opción de poder ser tricampeón carreando él el equipo, llevando la ilusión nuestra en su espalda. Con casi 40 años, Hernán Barcos hace lo que se le da la gana con los defensas de la Liga Peruana y hoy lo demostró. Y siendo por tercer año consecutivo el jugador más importante del plantel. Incluso cuando para esta campaña se tenía previsto que sea suplente. O sea, lo de Barcos es simplemente espectacular. El mejor extranjero que pudo haber llegado a Alianza Lima. Pero, vamos a cortar un poco con los elogios a Barcos para hablar del planteamiento de la Riera, que, al igual que contra Cusco FC, no apostó por esconderse en el fondo. Al contrario, quiso jugar el partido, pero, con cautela. Con la cautela de no ahogar a sus jugadores tan temprano porque el partido dura 90 minutos y algo más con el tiempo añadido. Y por eso tenía previsto dos tiempos con dos carrileros distintos. Sanelato y Aldair Rodríguez harían el desgaste primero y refrescaría las bandas después con Brian Reina y Gabriel Costa. Y ahora, aparte de los extremos, el medio campo cumplía un rol muy importante. Sobre todo Jesús Castillo, que, el año pasado les mencioné, el doble volante de corte que usaba Salas era Valenzuela y Bayón. Bueno, Castillo dio un salto de calidad reemplazando a Valenzuela porque es un volante con más ida y vuelta que puede estar presente en las dos áreas y hoy el partido de Castillo me parece impecable. Una locomotora, el mejor del medio campo de Alianza, también un correcto trabajo de Bayón, que a la edad que tiene le sobran pulmones para jugar en Juliaca. Así como a Bayón lo critico cuando jugamos la Copa Libertadores, hoy tengo que reconocerle que fue el ancla del equipo, que Alianza no se vio amedrentado por un binacional que pelea el descenso y por lo mismo es una fiera herida, hoy Alianza puede decir que controló a binacional. Y ahora, del medio campo el tercero a mencionar es Jairo Concha, que no brilló tanto como en otros partidos, porque no brilló en el sentido que no pudo destacar en la función en la que estamos acostumbrados a verlo. Y entiendo por las características del partido que se vio complicado, más no superado. Cuando un futbolista habilidoso no puede mostrar su talento, se valora la entrega que pueda dejar en la cancha. Y hoy Concha fue impecable en el medio campo apoyando a los compañeros para la recuperación, dando juego al equipo en la medida de sus posibilidades y aguantar un partido así de físico a casi 4000 metros sobre el nivel del mar es de aplaudir. Después me gustó mucho lo que hizo Sanelato, que al igual que Concha demuestran porque ya son jugadores de selección. Y el plan de la Riera pasaba por ahí, buscar desde las bandas a Hernán Barcos como referencia de área y controlar en el medio campo los posibles avances de Binacional. Casi sobre el final del primer tiempo al minuto 41 hay un balón que sale del área de un rebote y aparece sobre la izquierda el Dair Rodríguez y pone el balón en profundidad para Jesús Castillo que como una locomotora se mete al área. Hay que tener buenos pulmones para hacer ese pique en Juliaca. Y llega al área pero el rebote va a las manos del arquero. Ahí se aviva Pablo Míguez que va a tener un aporte fundamental se pone delante del arquero y hace que el balón regrese a los pies de Jesús Castillo que ya con un portero descolocado ve al faro que ilumina el camino en las tinieblas y ese es Hernán Barcos le pone la pelota y el pirata con el arco a su merced define tranquilo. Alianza se va al descanso ganando 1 a 0 y todos nos mirábamos a la cara como diciendo ¿qué está pasando acá? Alianza estaba ganando en Juliaca estaba ganando haciendo un buen partido porque el gol fue consecuencia de todo lo trabajado y ni bien regresar el escenario se complica porque Binacional creo yo tenía un arma muy fácil de identificar y ese era Edson Aubert que con su zurda puso más de un pelotazo peligroso en el área de Alianza sobre todo buscando la espalda de los laterales para que aparezca un jugador por ahí de los pies de Edson Aubert llegaron varias pelotas de gol pero hubo una que Minaya sorprendiendo por el sector izquierdo de Alianza va a definir anotando el 1 a 1 pero con un ojo clínico el juez de línea levantó la bandera sin dudarlo era una acción finísima el VAR la revisa y le termina dando la razón al juez de línea Minaya estaba adelantado por poco y Hernán Barcos lo habilitaba el partido va a continuar 1 a 0 y sobre los 60 minutos la Riera decide refrescar las bandas entiende que Sanelato y Aldair Rodríguez ya hicieron el trabajo sucio y ahora toca poner extremos más habilidosos para ganar el partido ingresa Brian Reina y Gabriel Costa por el lado de Reina puedo decir que su aporte se notó por el sector izquierdo Reina atropellaba sin ningún problema pero como casi siempre hacía una de más no llegaba a definir por ahí Hernán Barcos le reclamó que teniendo opción de pase decidió rematar o terminaba cayendo en el área le falta siempre 50 para el pasaje a Brian Reina como dije su aporte por el sector izquierdo fue una amenaza constante para Binacional que se empezó a medir porque si tienes un jugador tan peligroso como Brian Reina ya no te vas tan alegremente al ataque porque sabes que estás expuesto a quedar mal parado caso distinto el de Gabriel Costa cuando yo vi entrar a Costa el cambio no me gustó peor aún cuando vi salir a Sanelato me hizo preocupar y Costa me termina dando la razón a pesar del triunfo de Alianza nadie sabe a qué entró a jugar nadie sabe cuál fue su participación en el campo perdía pelotas en ataque no peleaba las divididas creo que corrió 5 o 10 minutos y ya estaba fusilado no era un partido para él realmente no sé si vamos a jugar algún partido que sea para él y es que hoy Cueva no se lleva las críticas porque Cueva no jugó algunos dicen que ya encontró su lugar en el equipo alentando desde la desde la banca de suplentes arengando con la gente algo así como lo que hacía Farfán ya el año pasado cuando no podía jugar la diferencia es que Cueva sí puede jugar no tiene la rodilla como la tiene Farfán pero el rendimiento de Cueva no le da para jugar hoy en día en el equipo titular de Alianza y mucho menos en la altura de Juliaca pero así como Cueva se ha llevado todas las críticas ya la gente empieza a señalar a Gabriel Costa como un fichaje decepcionante pero ya está si los demás no ponen de su parte el Pirata hace la jugada él solo la jugada la arranca Jesús Castillo se la pasa Jairo Concha pero no puedo decir que Concha le dio una asistencia al Pirata Barcos porque realmente la pelota se la da al borde del área y lo que vemos después es una exhibición de Hernán Barcos casi una burla al rival Hernán Barcos agarró la pelota encaró a Diego Minaya que había hecho el gol anulado de Binacional le puso el cuerpo y no lo pudo sacar nunca es un golazo de Hernán Barcos que pone la carrocería y no lo mueve nadie también es una acción lapidaria para el defensa porque le pusieron una pared al frente no tenía como moverlo a Barcos no tenía como perturbarlo en estos tiempos ya que se especulan muchas cosas van a salir algunos a decir ah es que seguro han comprado a Minaya desde el primer partido de Barcos en el Perú se podía ver que el tipo pone el cuerpo y los defensas de nuestra liga rebotan rebotan y hoy la defensa de Binacional rebotó ante Hernán Barcos que define ante Diego Enríquez y ponía el 2 a 0 hay que abrazarnos creer en los milagros de octubre y agradecerle al señor de los milagros por haber puesto a este hombre en Alianza Lima en una de las anécdotas que tiene el fútbol Hernán Barcos antes de llegar a Alianza fue boceado para jugar en la U y lo descartaron por estar muy viejo se imaginan el cambio en la historia que habría sido para nosotros que Hernán Barcos no llegara al club estamos peleando el título por tercer año consecutivo con un bicampeonato bajo el brazo y con un tipo de 39 años que se para jugar a casi 4000 metros sobre el nivel del mar y no le pesa un atleta impecable que como el buen vino se hace mejor con los años y comenzamos este mes de octubre este mes morado con una foto de barco celebrando con Jairo Concha tal como fuera el año pasado y también hay otra foto similar del 2021 pero con el pájaro Benítez siempre con la camiseta morada que hoy se estrenó en el trámite del partido Alianza se va a complicar con una pelota al segundo palo por el sector de Perú se aparece de sorpresa Cáceres descuente el partido en 80 minutos e inmediatamente la arriera mueve el banco hace ingresar a Valenzuela para darle un respiro a un pobre Jesús Castillo que ya lo había entregado todo también ingresó Carlos Zambrano en reemplazo de Jairo Concha y el Cácer entró para poner su jerarquía para evitar complicarnos la vida y a pesar de que dieron 7 adicionales Alianza se lleva los 3 puntos de Juliaca 3 puntos que yo valoraría por el juego por lo que se vio en la cancha por la entrega de los jugadores porque hoy vio un plantel que no baja los brazos y que quiere salir campeón eso es lo más importante independientemente si ganemos o no el clausura porque hay que ser realistas necesitamos un milagro para ganar el clausura un milagro en el mes de los milagros nos quedan tan solo dos partidos ante ADT y ante Deportivo Garcilaso en el Cusco y esto ya se los había dicho Alianza puede ganar todo lo que resta pero si la U empata contra Cusco FC es prácticamente un hecho que ganó el clausura porque define en el Monumental ante Spor Huancaio y ya es tener la copa en la mano prácticamente si la U empata a la próxima fecha es muy probable que nos veamos las caras en la final nacional y es prácticamente un hecho que vamos a ser los primeros del acumulado en consecuencia nos tocaría elegir el orden de las localías si se juega primero en el Monumental y cerramos en Matute o viceversa Alianza tendría la posibilidad de elegir y lo menciono contento de haber visto a mi equipo respondiendo tan bien ante la adversidad ganar el clausura depende de un milagro estamos en octubre y nos hemos acostumbrado las últimas dos campañas a celebrar al menos un campeonato corto con la camiseta del señor de los milagros pero de no ser posible de no conseguir el torneo clausura y campeonar en el garcilazo de la vega en la última fecha habrá que aceptar que se juegue una final ante la U y me quedo tranquilo por lo convencido que vi a mi plantel hoy jugando en Juliaca a cuatro mil metros sobre el nivel del mar se vio compromiso se vio entrega a pesar de que hay uno o dos jugadores Costa y Cueva que todavía no se encuentran y ya va a acabar el campeonato salvo esas dos excepciones vi un plantel que está dispuesto a dejarlo todo por ser tricampeón nacional y eso creo es lo más valorable de esta noche y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento Alianza necesita un milagro para ganar el clausura pero estamos en octubre y cualquier cosa puede pasar no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin mucho más que decir me despido y como siempre arriba Alianza no olvides suscribirte 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 Gracias.